En este ciclo escolar y como estudiante de una escuela G1, su hijo recibirá un dispositivo digital apropiado para su nivel de grado. Aunque los estudiantes usarán el mismo dispositivo digital durante todo el año, los dispositivos digitales son propiedad del Distrito Escolar Metropolitano de Madison y deben permanecer en la escuela en todo momento. Tomamos muy en serio la seguridad de los datos. De acuerdo a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en línea y hemos implementado procedimientos para proteger los datos de los estudiantes. También hemos implementado procedimientos para filtrar y bloquear contenido inapropiado y da niño en internet. También monitoreamos el uso adecuado de los dispositivos digitales. El personal escolar revisará con regularidad los registros de historial de internet y las bibliotecas de fotos y de videos. Para proteger a todos los estudiantes, los dispositivos digitales no se pueden utilizar en los vestuarios, baños o otras áreas designadas en las instalaciones escolares. Podrá haber intercambio apropiado al nivel de grado en las redes sociales solamente con fines educativos y con el permiso del maestro. Además de aprender cómo cuidar los dispositivos digitales, los estudiantes aprenderán cómo utilizarlos de manera responsable para el aprendizaje, monitorear la actividad en su cuenta y reportar contenido inapropiado. Su estudiante tendrá su propia cuenta en Google Apps para acceder al correo electrónico de la escuela y a Google Apps. Los estudiantes grabarán con frecuencia sus trabajos en Google Drive, al cual pueden acceder casi desde cualquier dispositivo digital que tenga acceso a internet. Si un dispositivo digital se daña debido a mal uso o neglencia intencional, el estudiante será responsable por el costo de reparación o reemplazo. Puede encontrar más detalles en la guía para la familia. Uso de dispositivos digitales. Usted también juega un papel importante en enseñar a su hijo a usar la tecnología de manera responsable. Hable con su hijo acerca de cómo esperar que utilicen su dispositivo digital y del uso de internet de forma segura y responsable. A lo largo del año, pregúntele acerca de su experiencia como aprendiz digital. La investigación muestra que utilizar la tecnología estratégicamente tiene un efecto positivo en el aprendizaje del estudiante. Los estudiantes que tienen acceso a los dispositivos digitales en el salón de clase han aumentado su asistencia a la escuela. Tienen menos remisiones por compartimiento y demuestran más motivación y intereses en la escuela. Esperamos que usted y su hijo tengan un excelente ciclo escolar.